Gracias, directores del partido en Antioquia, doctores Horacio Arroyave y Rafael Ignacio Molina. Acabo de poner una foto con ustedes que dice en Twitter, ustedes saben que yo tengo una emisora que es Twitter. Acabo de poner una foto que dice, doctor Juan, llegué a Santa Fe de Antioquia con el espíritu manco y al encuentro con ustedes me lo devolvieron completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el cariño. Santiago, usted ha dicho una cosa muy importante, el tema laboral. Estos hoteles, yo no me diría este hotel por los turistas que lleguen, ni por lo bello que es, que es y mucho, sino por los empleos que genera y que son empleos afiliados a la seguridad social, formales. Yo, los jóvenes no tienen por qué recordar el gobierno mío, un gobierno muy viejo de la época matusalén. Siquiera, y se hicieron cositas, faltaron muchas. Tengan cuidado esto en la comunicación. Los países con pobreza y con dificultades, no les gustan los líderes que dicen, mi obra fue histórica, inédita, sin comparación, no. ¿Quiénes recuerdan que yo hablaba de huevitos? ¿Cuáles eran los tres huevitos? La seguridad, la confianza, la cohesión. Bueno, ¿y qué decíamos, hermano? Lo de los huevitos tiene una explicación, apréndanlo, les puede servir jóvenes políticos. Yo no podría decir, todo está hecho, todo está magnífico en un país con pobreza y con dificultades. Por eso, en el balance de gobierno decíamos los huevitos, los huevitos. Dejamos apenas unos huevitos. Uno de esos huevitos fue esto, del turismo. Esto nació por tres factores o cuatro. Primero, el humano, un gran empresario, unos trabajadores excelentes, este gran pueblo de Antioquia. Tercero, por la seguridad democrática. Y cuarto, por los estímulos de inversión. Doctor Juan, yo nunca pensé que la violencia había llegado a tal extremo en Colombia que era imposible que el turismo viniera aquí. Pero esto estuvo en un tiempo controlado por la FARC y después por unos paras encabezados por un RENÉ que hicieron cualquier cantidad de atrocidades. La seguridad bastante ayudó. Nosotros siempre vinculamos la seguridad a la economía, al empleo, no solamente a la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces, la reforma laboral nuestra, que la han maltratado tanto, dijo que el del país había que trabajar las 24 horas con tres turnos de ocho horas. Y por eso se pudieron abrir estos hoteles. Un hotel de estos muchas veces lo tienen que cerrar a las cuatro de la mañana o amanecer de largo. Lo mismo un restaurante, lo mismo un hospital. Hace un siglo era muy difícil encontrar un almacén abierto después de las cinco de la tarde. Hoy muchos ciudadanos en el mundo, en nuestra patria colombiana, que trabajan, no pueden ir a comprar las cositas de la casa, en el mercado, sino después de las seis de la tarde, ocho de la noche, etc. Ustedes saben el esfuerzo de las mujeres colombianas. Se levantan a las cuatro de la mañana, despachan al marido, arreglan todo lo de los hijos, se van a clase, las que están estudiando, al trabajo, vuelven a clase y vuelven a planchar ropa a las once de la noche. Las mujeres colombianas hacen un esfuerzo muy, muy grande. Países muy distintos. Entonces, Dios no va a ver que Uribe quitó las horas extras, esa mentira. Se redujeron los recargos. Eso es verdad. Y le ayudó mucho a entidades como estas. La reforma laboral que dice Santiago Valencia González. Nosotros estamos pidiendo firmas contra esas reformas. Dice, no, es que el centro democrático es el amigo de los grandes capitalistas y el enemigo de los trabajadores. Mentiras. Nosotros tenemos un concepto fraterno de la economía. Apoyo a los empresarios y apoyo a los trabajadores. Por eso. Yo no sé por qué me tentaron con este café tan bueno en este momento. Ahora en junio empieza a regir nuestra última ley. La que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Entra en un periodo gradual. Y no afecta los derechos de los trabajadores. Les mejora el tiempo para que dediquen a la familia, al estudio, etc. Y no les afecta los derechos. Nosotros hemos creído. Yo les voy a preguntar una cosa a ustedes. ¿Quién maneja mejor un peso? ¿El empresario invirtiendo o pagándolo o el Estado recibiéndolo en impuestos? Hagamos la pregunta diferente. ¿Quién maneja mejor un peso? ¿Un peso de más en salarios al trabajador o un peso de más en impuestos al Estado? Todos nosotros para defender nuestra defensa del concepto empresa fraterna lo ponemos al Estado. El Estado es muy derrochador de recursos cuando no son casos de corrupción. El empresario serio maneja muy bien la plata y el trabajador la maneja muy bien. Economía fraterna. Por eso hemos dicho nosotros, menos impuestos a las empresas y mejores beneficios a los trabajadores. El presidente Duque bajó los impuestos de las empresas y bastante recuperó la economía. A mí me da tristeza que nosotros no pudimos sacar una prima adicional para los trabajadores. Nos la negaron en el Congreso. Se pudo haber sacado, pero pudimos sacar la ley de disminución de la jornada de trabajo. Menos impuestos a las empresas, menos jornada de trabajo a los trabajadores. Ayúdenos a desmontar ese cuento que el partido de los ricos, este es el partido de toda la sociedad colombiana. Ayúdenos a desmontar ese cuento que el partido de las grandes empresas. Para nosotros es tan importante el empresario pequeño que vende tintos en la plaza de un pueblo como el gran empresario. Desde que procedan con ética, cerrar Eugenio, con amor a la patria y con fraternidad. Nosotros no somos de la economía del odio de clases. Nosotros somos de la economía fraterna. ¿Por qué nos oponemos a la reforma laboral del presidente Petro? Porque la reforma acaba con el empleo. ¿Qué dicen los empresarios argentinos? Y esta reforma parece calcada de edad. Dicen, no nos atrevemos a crear empleo en Argentina porque cada que se crea un empleo, se crea un pleito. ¿A ustedes les parece bueno eso? Ahora, ¿qué decimos nosotros? Nosotros tenemos otra manera, otra visión para resolver el problema de los trabajadores. Por eso estamos proponiendo un plan quinquenal de acuerdo de trabajadores, empresarios y gobiernos para que en un periodo de cinco años Colombia mejore definitivamente la remuneración de los trabajadores. Creándole miedo a los empresarios, nadie va a generar puestos de trabajo. ¿Quiénes de ustedes son candidatos a estas elecciones que vienen? Por favor, preocúpense por una cosa. ¿Vas a volver a jugar, alcaldesa? Claro, esta es nuestra alcaldesa allá. ¿Y volvés a ganar? Bueno, muchachos, hay que ganar. Esto no está fácil. Nos pusieron el dulce a mordiscos, pero hay que ganar. ¿A quiénes les gusta el dulce a mordiscos? A mí. Ese dulce que se lo ponen a uno en la boquita y muy fácil y moledito, ese es muy fácil. A nosotros nos ha tocado ese dulce a mordiscos, pero tenemos que bregar a ganar. Miren esto, queridos candidatos. Yo les voy a proponer lo siguiente. Históricamente nosotros hemos tenido un discurso desorganizado, hay que organizarlo. Yo les pido ahora que tengamos un discurso de unos elementos comunes y de otros elementos de acuerdo con las particularidades de cada sitio. ¿Qué elementos comunes? Les voy a hablar de Medellín. Medellín tiene 700 mil personas con hambre. Un elemento común de nuestro discurso tiene que ser allá. La ciudad no puede tener alcaldes ladrones, la ciudad no puede tener alcaldes derrochones. Hay que sacar un dinero muy importante de las transferencias de EPM para ese problema de hambre. El departamento tiene hambre por otras circunstancias. La gobernación ha sido una gobernación honorable. Él nos derrotó. Hace cuatro años nuestro candidato era Andrés Guerra, que es senador de la República, hoy aquí con nosotros. Ganó el doctor Aníbal. Pero en gracia a la objetividad, el doctor Aníbal es un hombre honorable. Yo quiero que ustedes miren en toda parte, en todo municipio el tema del hambre, que miren en todo municipio el tema del desempleo de los jóvenes. Por ejemplo, en Medellín, en el área metropolitana, hay 100 mil muchachos desempleados. ¿Qué estamos proponiendo? Que el nuevo alcalde de Medellín, y vamos a apoyar al doctor Federico, y queremos que él haga eco de estas propuestas, dedique un dinero de EPM a darle una instrucción técnica en unos breves horarios a los jóvenes desempleados de Medellín y ayudarles a tener emprendimiento con recursos de crédito de capital semilla. Le ruego en todo municipio mirar qué tema hay de desempleo de jóvenes que se pueda ayudar. Hay otro tema muy delicado, que es la inseguridad y el microtráfico. A mí me da mucha tristeza ir a ver unas personas peliblancas como yo, que me apoyaron hace tantos años en Villa Guadalupe, en las comunas nororientales de Medellín, y decir, no, imagínense el problema que tengo con una nietecita. La pervirtieron unos tipos con una droga que se llama el TUSI. ¿Ustedes creen que eso es bueno para la sociedad? ¿Ustedes creen que es bueno que Medellín, que ha superado tantas tragedias, hoy la quieran reconocer internacionalmente como una ciudad de turismo de droga y como una ciudad de turismo de prostitución? Eso no se puede permitir, y aquí tampoco. Esta ciudad es un centro de atracción turística muy importante, donde hay que derrotar la droga y la prostitución, porque esos turismos no son duraderos, terminan desacreditando el sitio y terminan espantando los visitantes. Ayúdenos, candidatos, con eso. Mire, el doctor Petro tiene, presidente de la República, una visión de seguridad distinta a la nuestra. A nosotros nos toca hacer oposición, con toda la franqueza en lo que diferimos de él, sin insultarlo. Que hay que separar lo que es la diferencia conceptual del tema personal. ¿Quiénes nos van a tener que defender en materia de seguridad de lucha contra el narcotráfico? Los nuevos alcaldes y gobernadores. Yo no veo quién más, doctor Juan, sino nos defienden los alcaldes y gobernadores. Con otro problema. Hoy hay regiones del país, hoy el problema que yo veo grave es el narcotráfico. Regiones del país donde ya no manda el Estado, sino el narcotráfico. Y es un problema que se está expandiendo en América Latina. Hay Estados mexicanos donde ya no manda el Estado, sino el narcotráfico. Y está afectando a Estados Unidos, en algunas partes de esa frontera. Entonces, estamos sin darnos cuenta, asistiendo a una disolución lenta, pero que avanza, de la unidad nacional. En el Cauca le dicen a uno, aquí ya no manda el Estado colombiano, aquí manda la criminalidad del narcotráfico. Y lo mismo le dicen en el Catatumbo. Entonces, nosotros necesitamos a alcaldes y gobernadores que hablen de esos temas. Y mientras más se demore este país para enfrentar el narcotráfico, peor va a ser. Santos había logrado rebajar eso con las políticas nuestras a 42, 48 mil hectáreas. Era un éxito, pero a Santos lo marió el éxito. Es como, sí, lo envenenaron no con veneno, sino con miel. Estaba cosechando miel y se envenenó, lo marió el éxito. Eso iba muy bien y le aceptaron por lucirse, le aceptaron todo a la FARC en La Habana. Entonces, dijeron, para la FARC, el narcotráfico es delito político. Entonces, no hay cárcel, no hay extradición, hay elegibilidad política y no hay fumigación y la erradicación es voluntaria. Y eso pegó un brinco de 48 mil hectáreas a 220 mil. El presidente Duque desaceleró el crecimiento, pero no pudo resolver el tema. Yo hago una pregunta, ¿qué le va a pasar al país si eso sigue creciendo? El gobierno Petro reconoce que hoy hay más de 80 mil personas vinculadas directamente al narcotráfico. Creemos que son 200 mil. Y si eso sigue creciendo y llegamos a tener 400 mil colombianos vinculados a esos negocios, ¿quién va a manejar eso? Y va a llegar un momento en que el país… ¿A quiénes de ustedes les gusta aquí la mano firme y el corazón grande? ¿A quiénes de los que levantaron la mano les choca la mano firme? ¿A quiénes les gusta la mano firme? ¿A qué estoy bregándola a firmar con este café? Entonces, oiga doctor Juan, va a llegar un momento en que el país va a tener una actitud colectiva radical contra ese problema de violencia narcoterrorista. ¿Y cuál problema va a haber? Imaginemos que llegue un gobierno y diga, fumigua, acabo con la droga, tal, tal cosa. ¿Cómo le van a resolver el problema social a 400 mil personas? Mientras más nos demoremos para enfrentar eso, peor. En estos días unas médicas de pasto me dijeron que los pacientes les estaban contando que estaban sin plata, que porque no se estaba vendiendo la coca, imaginen ustedes. Entonces, alguien dijo, muy bueno, la van a sustituir por coca por drogas sintéticas, que ya hay muchas drogas sintéticas sustituyendo la coca, pero eso nos deja el mismo problema. ¿Quién le resuelve el problema a 400 mil personas? Esto por donde quiera que uno lo ve, hay que enfrentarlo, queridos ciudadanos. Ayúdenos con su discurso en eso.